Hola, como se anda por alí, Dios abençoe, guarde voce, vamos a ver algo relacionado con aquello que ya estamos a ver, nos estamos a analizar como nos aproximar de Dios, como nos podemos realmente tener un relacionamento con el, ya hemos falado en algunos videos atrás, y estamos a hablar de como que las personas terminaron longe, recetando que realmente convenía para ellos, y aceptando que no convenía, y ahora vamos a ver aquí algo que nos interesa a todos, y las mentiras, a mentira, quien que ya no fará una mentira, quien que no miente, aquel que dice que no mente, el es mentiroso a sí mismo, no es, mas no en tanto no es su asunto, asunto es, como que nos vamos a procurar parar con esto, y nos asegurar que nos, no estemos a estragar a un irmá, un tío, alguien, otra persona, que nos estemos a enganar, porque en la verdad, y no es lo que nos queremos, que nos acontesta a nos mismos. Entonces, ¿qué es la mentira? ¿Qué es la mentira? La mentira es un enemigo, es un enemigo que trae desprezo y trae vergoña. La mentira es un enemigo que trae desprezo y trae vergoña. Entonces, si usted quiere ser despreciado, si yo quiero ser despreciado, quiero ser envergoñado, yo mento sin control. Y para todo, levanta una mentira. La leía persona está procurando ser envergoñado y ser rejetado, ser desprezado. Eso es una mentira, la mentira es un enemigo, lembrese de eso. La mentira es un enemigo. Cada vez que usted está hallando un mentiro, o usted tiene miedo y dice que está siendo impulsado para mentir, lembrese que la mentira es un enemigo. Y si usted se alea con un enemigo, el enemigo va a tomar contra de usted. Ahora, nos tenemos que entender que tenemos que abandonar a mentira. Si no, vamos a tener que reconhecer que estamos desejando ser destruidos, ser rejetados, ser envergoñados. Manto usted fala, ¿sabes? ¿Cómo entonces yo voy a dejar mentira? ¿Cómo que es que me alevares? Pronto. Es bien fácil. O que tenemos que hacer es, primeramente, comenzar reconheciendo el error. Reconheciendo el pecado. Reconheciendo que nos necesitamos de ayuda, que estamos errados y pidiendo para el Señor Jesús Cristo tomar control de esa área. Señor Jesús Cristo, pese perdón. Se fala para Él. Perdóname. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Você es Él, pero usted que es mi Señor y mi Rey, pese a que me ayude para dominar la mentira, para dejar la mentira, para rejetar la mentira y que Él no extraiga a nadie. Ahí usted va a comenzar un proceso de cura. Tantas personas que tenemos a vuelta y ellas están a recibir su mensaje, mi mensaje. Y qué tal si un mensaje es mentiroso, enganador? No es bueno. Porque no sería bueno que alguien va a hacer eso para usted, ¿no? Ahí es donde tenemos que escoger. Ahora, ¿qué pasa? Nos tenemos que ver la manera que nos queremos tratarlos. Pero ¿cómo hacemos para eso? Es fácil. Se sigue las instrucciones que el Señor Jesús Cristo da para usted, sigue a risca aquellas instrucciones que Él da para usted. Si usted sigue a risca las instrucciones, usted no va a tener problemas con las mentiras. Porque el Señor va a liberar usted. El Señor va a traer liberación a su mente, a su corazón. Va a traer aquella alegría, aquel gozo de caminar sabiendo. Tendo en cuenta que usted es libre, que no debe a nadie nada. Porque está escrito que la verdad es la que libera y la mentira es la que engana y amarra. Bien importante. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver aquí puntos para analizar. ¿Vale? Dice, ¿queremos ser enganados? Por supuesto que no. Entonces, si usted no quiere ser enganado, es obvio, es natural que usted no engane a nadie. Que usted no menta. ¿Ve usted quiere que menta para usted? No. Entonces, debemos escoger no enganar. Debemos escoger a falar la verdad, chico. ¿Se vio? Bien importante. ¿Queremos ser rejetados y condenados? No. Simple. Entonces, usted escolhe hablar la verdad, aceptar la verdad, amar, cuidar de aquella otra persona. Todo lo que usted fizer, así mismo usted va a recibir. Es una ley que está aquí en la tierra, está en la palabra desde el principio. Es importante que a gente saiba que es lo que nos conviene para nosotros poder practicarlo. ¿Qué es lo que nos conviene para nosotros practicarlo? Cuando nosotros practicamos lo que nos conviene, entonces, nosotros vamos ver resultados positivos. ¿Qué es lo que nos conviene para nosotros? Muy importante. O libro de Jehová, capítulo 8, versículo 39 a la frente, dice así. Fala así. Conhecereis la verdad y la verdad es la libertad. Entonces, lo importante es que usted saiba que la verdad es el único camino que va a llevar a usted a paz y a felicidad. La libertad es el único camino que va a llevar a usted a estar tranquilo, a estar seguro. Usted va a sentirse de una forma muy alegre, muy alegre, cuando usted va procurando la verdad y mantendo la verdad. Bien importante. Si usted hace eso, usted no va a tener problema ningún. Bien importante. Entonces, usted escolhe. De Joel 8, versículo 32, dice lo siguiente. Conhecereis la verdad y la verdad para liberar. Cuando usted fala la verdad para otra persona, usted liberta a ella. Cuando usted fala mentira para otra persona, usted amarra a ella. Si alguien fala mentira para usted, amarra a usted. Porque la mentira es la amarra, ni que sea ella pequeñina. Muchos falan así. Es una mentira pequeñina. No tiene tamaño, la mentira no tiene tamaño. Es un fío pequeñino, una mentira pequeñina. Parece inocente, la mentira. Mas ella va creciendo así. Y torna hacia un lazo. Tórnase una corriente fuerte. Y amarra con ella. De repente, la persona siente bien amarrada, bien enganada. Otros comparan la mentira como una bola de neve. Ella es pequeñina, comienza a rodar, va a roda, 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 roda y va a crecer. Y crece de tamaño gigante. De que cuando alguien estuviera en la frente, ella pasa por encima y estraga. Quebra aquella persona. Esto es bien importante. La mentira no es parte de nuestras vidas. La mentira es del diablo. Y él es el padre de las mentiras. Entonces, nosotros leemos esto en el libro de Joao, capítulo 15. Es bien importante que usted entienda esto. Perdón. El libro de Joao dice que el diablo es el padre de las mentiras. Nosotros no podemos enganarnos. Y usted puede asegurar así, va a la vida. Joao, capítulo 8, versículo 40 o 42. Fala así, vosotros somos hijos de vosotros, padre y diabos. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de mentira. Entonces, Joao, capítulo 8, habla eso. Y en el versículo 32, habla así, la verdad, que nos liberta. Entonces, lo importante es que nos entendamos esto para que nos ajustemos a la verdad. Ahí, a gente va a tener en cuenta que cuando a gente se ajusta a la verdad, a gente se ajusta a la verdad, a gente se ajusta a la verdad, a gente se aproxima a la verdad. Oye lo que está aquí, el libro de Proverbios, habla lo siguiente, habla lo siguiente. Proverbios, capítulo 12, versículo 22, habla lo siguiente. Los labios mentirosos son una abominação para Dios. Así, aquel que fala mentira, pensando que es pequeño o grande, no tiene diferencia, no. Fala mentira, mentira. Fala mentira y ya está a falar abominación. Porque la persona que mente, en la vida fácilmente se torna un testimonio falso. Y Dios relleta a él, es de abominación para él. Mas aquellos que realmente tentan falar la verdad, son una delicia de él. Aqueles que falan la verdad, son una delicia del Señor. Él abraza a él, él cuida a él. Entonces, nos tenemos que nos asegurar de que el Señor está de nuestro lado. ¿Cómo? Falando la verdad. Proverbios, capítulo 10, versículo 9, habla lo siguiente. Quien anda en la integridad, anda en confianza. Claro, que la verdad es libertad. Si usted sabe que está a falar la verdad, usted va a estar tranquilo. Usted va a estar tranquilo. Usted va a estar tranquilo de más. No se preocupa de nada porque usted tiene acusación. No tiene acusador. Está en la verdad. Es el Proverbio de la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Dice así. Mas quien sigue los caminos tortuosos, caminos de mentira, él será descoberto y condenado. ¿Vocé quiere ser condenado? Yo creo que no. No, no. Ninguém quiere ser condenado. Lembra que nos hablamos antes. Si usted quiere ser condenado, no. Entonces, usted tiene que falar la verdad para no ser condenado. Ahora, ¿cómo se quiere? Proverbios 14, 5, habla lo siguiente. La verdadera testemunia no mentirá. Entonces, si usted quiere ser una testemunia de verdad, no da para mentir, no. Entonces, yo creo que usted con esto se acesa, se anime, se encoraje y va a procurar en tu Biblia que te habla de mentiras. Compare los versículos de Biblia que no estamos a hablar aquí y con eso usted inicia y procura aún más, que tiene muchos otros más. Tiene muchos otros versículos que están hablando de mentiras. Tiene también versículos que van a te llevar a un entendimiento diferente que usted, en la verdad, tal vez se está a escapar. Proverbios 16, 28, fue lo siguiente. Un hombre perverso levanta mentira y contienda. Oye, un mentiroso gosta de hacer fofoca. Un foquero. Cuidado con eso. Entonces, mentiras. No más mentiras. Vamos a limpar la mentira, a entregar para Jesús y nos aproximar del Señor Jesús. Nos aproximar de Dios. Porque Él ama a aquel que fala verdad. Dios te abençoe, te guarde, en nombre del Señor Jesús Cristo. A paz.